hola buen día en este vídeo les hablaré acerca del termómetro de datos de cuatro canales de la serie sdl de la marca xtech el modelo que tengo aquí en mis manos es el sdl 200 este puede registrar datos y guardarlos en cuatro canales que cuenta con seis tipos de termofar que va desde j k e t r y s que se colocan en la parte superior del equipo y puede registrar datos de dos canales con sondas rtd que son los fletes 100 este equipo muestra de manera simultánea las temperaturas de la t1 hasta t4 o a través de una lectura diferencial entre la temperatura 1 y la temperatura 2 este tiene un ajuste de compensación que es utilizado para la función 0 donde podemos realizar medidas relativas puede almacenar hasta 99 lecturas de manera manual y hasta 20 millones de lecturas a través de la tarjeta sd que viene en la parte posterior y cuenta con registro de lectura que pueden contener la fecha y la hora real contiene mínimo y máximo de los valores de temperatura y cuenta con retención de datos a través del hold cuenta con un modo apagado automático este cuenta con las cuatro sondas de temperatura de alambre que vienen incluidas en el equipo la tarjeta sd y un estuche rígido de transporte el tipo de Gracias.